Señora ministra, la verdad que no deja de sorprender las respuestas por escrito que dan ustedes a este respecto. Usted sabe que un principio fundamental del derecho internacional es que hay que cumplir los pactos que se firman. Y eso significa que es incomprensible las respuestas que da su ministerio por escrito diciendo que las resoluciones del Comité desde Naciones Unidas y sus medidas cautelares no son vinculantes. Yo sí quiero decirle cuáles son las medidas que toma su Gobierno cuando se requiere la paralización de desahucios por medio de resolución del Comité desde Naciones Unidas. Despliegues policiales de decenas de antidisturbios que aíslan a la familia durante toda la noche, restringiendo su derecho de reunión incluso con los representantes públicos de esta Cámara, con una solicitud inclusive de amparo a la que ustedes no han sido capaces de responder al Congreso de los Diputados. Esas son las respuestas. En procedimientos judiciales donde durante esas diligencias que están requeridas para su paralización no se permite el ejercicio de la defensa y se excluye a la representación letrada a la participación de las diligencias judiciales, lo que nos encontramos es un auténtico despropósito. Un despropósito porque ustedes tienen la responsabilidad de defender los intereses del Estado. Y los intereses del Estado es el cumplimiento de los tratados internacionales. Para eso también está la abogacía del Estado, para personarse en los procedimientos y requerir la paralización de esas actuaciones que van a incurrir en responsabilidad de nuestro país ante nuestros pactos en materia de derechos humanos. Resulta absolutamente incomprensible que ustedes sigan mirando para otra parte sin entender que se abre paso la justiciabilidad de los derechos sociales. Usted es una jurista mucho mejor que yo. Usted sabe muy bien que nuestro país está violando de forma sistemática los derechos humanos en esta materia por una falta de coraje político para afrontar lo que es necesario. Y lo que es necesario es que las instituciones, de una vez por todas, se pongan del lado de aquellos que están sufriendo los embates de los buitres y de los especuladores que les están poniendo en la calle, mientras existen requerimientos de Naciones Unidas y el Gobierno, lejos de proteger a las personas vulnerables, lo que hace es utilizar la fuerza del Estado, poniendo en peligro también nuestro prestigio internacional. Les pido, por favor, que vuelvan a la legalidad y que asuman nuestros compromisos internacionales. Gracias, señor Mayoral.